¿Qué pasa con la colonia? ¿Quieres disfrutar más del natatorio en esta semana? Sí, esta semana la consigna fue hacer una actividad bastante reducida, cosa de poder hacer refrigerio para ir antes a la pileta, porque realmente si bien este predio tiene una sombra bárbara y se está mucho mejor que en otros lugares con estos días de calor, sí, da ganas ir a la pileta. Sí, tenés que hablar así, hacer un balance de la colonia, ¿no es cierto? En lo que hace actividades y problemáticas en general, ¿qué nos podrías decir? No, creo que el balance es bueno, es positivo, si bien siempre pasan cosas, son muchos chicos, las primeras semanas siempre decimos, todos los años están viniendo cada vez más chicos y es como que las primeras dos semanas son bastante caóticas, por la cantidad, este año tuvimos 280 chicos y hasta que pasa el primero de enero vienen los 280, después empiezan a irse vacaciones y ya los grupos empiezan a ser un poquito más reducidos, pero realmente esas primeras semanas donde están todos los chicos, bueno, nos cuesta un poquito y bueno, pero de igual manera yo creo que todas las actividades que habíamos previsto salieron bien, nosotros a los chicos los debemos disfrutar, aprenderse de todas las actividades, no hubo una así que digamos que salió floja, sino que año a año todas las actividades, si bien hay muchas que las repetimos y sin embargo se vuelven a enganchar los chicos, yo creo que es un éxito la colonia un año más. Y más allá de que las actividades se lleven a cabo, un grupo tan numeroso, a veces hasta puede haber accidentes, no por desatenderlos, pero por propio de los chicos, ¿no es cierto? Saltar de una altura determinada y sin embargo siempre ese aspecto lo tienen contemplado, no pasa nada. Sí, eso como vos decís, por más que lo tengamos contemplado te puede pasar, es el miedo que tiene uno, yo siempre le digo, la colonia es un ámbito de trabajo donde la verdad que es nosotros mismos, al ser todas actividades recreativas y que los chicos se enganchan en la mayoría, es más fácil para el mismo docente que está a cargo, distinto de una escuela, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es un ámbito de trabajo muy ameno, muy lindo, pero siempre está al riesgo de los accidentes y más que nada en la pileta, siempre le digo, si nosotros no tenemos accidentes en la pileta, la colonia es muy difícil que salga mal. Gracias a Dios hasta ahora no tenemos que lamentar grandes cosas, más que quizá haber alguno que está ahí haciendo seña y tirarse rápido a sacarlo, siempre hay alguno que se va un poquito más de lo hondo que puede, pero nunca cosas que pasaron a mayores.